Hizo Dios grabar en ti rasgos que me pertenecen Y hoy veo como florecer en tu voz mi frenesí Madre, si yo lo aprendí en tu regazo de arrullos Y liven los senos tuyos mil melodías sencillas Gastas de sangre cantoras, linaje de esencia pura Voces que esparcen dulzura, cuatrino de aves canoras Una voz tierna y sonora y otra que es angelical Madre, iga, por igual muestran la cepa que adora Gastas de sangre cantoras, linaje de esencia pura Voces que esparcen dulzura, cuatrino de aves canoras Una voz tierna y sonora y otra que es angelical Madre, iga, por igual muestran la cepa que adora En tu presente mi ayer retorna al oír que cantas Y a veces la euforia es tanta que se convierte en placer Yo también suelo volver a mi infancia con tu voz Y poder cantar las dos es lo más grande en mi ser Gastas de sangre cantoras, linaje de esencia pura Voces que esparcen dulzura, cuatrino de aves canoras Una voz tierna y sonora y otra que es angelical Madre, iga, por igual muestran la cepa que adora Gastas de sangre cantoras, linaje de esencia pura Voces que esparcen dulzura, cuatrino de aves canoras Una voz tierna y sonora y otra que es angelical Madre, iga, por igual muestran la cepa que adora Solo Dios sabe sentir que se me agolpa en el pecho El cuerpo parece estrecho, maratán, noble latín Lo que más puedo pedir si me ha dado el privilegio De compartir un arpegio con quien me dio el existir Gastas de sangre cantoras, linaje de esencia pura Voces que esparcen dulzura, cuatrino de aves canoras Una voz tierna y sonora y otra que es angelical Madre, iga, por igual muestran la cepa que adora Gastas de sangre cantoras, linaje de esencia pura Voces que esparcen dulzura, cuatrino de aves canoras Una voz tierna y sonora y otra que es angelical Madre, iga, por igual muestran la cepa que adora Madre, iga, por igual muestran la cepa que adora